que tal amigos como están? esto es mexican curious watching, que tal adan? bien gente, saludos! excelente señores, esperamos que se encuentren muy bien, no olviden suscribirse, eso nos ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo poco a poco, pero ahí vamos señores, ya se suscriben, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones a nuevos vídeos que vamos a estar subiendo y en esta ocasión nos vamos hasta japón, hasta japón a ver un grupo de música tradicional japonesa, así es, que ahí andamos buscando música y nos llamó la atención y tomamos el vídeo de una señora que se llama clare isain, bueno no sabemos si era señora, pero así dice su canal, así dice su canal, entonces le mandamos un saludo y tomamos su vídeo porque trae traducciones en inglés y en español, porque queremos ver qué dice la letra, por lo regular los japoneses son muy profundos, son muy sentimentales, muy románticos a la vez, pero no de una manera melosa, así como, como este muy enamorada, sino como más a la vida, así es entonces vamos a ver, como se llaman adan? se llaman, es lo que no entendí muy bien, pero bueno, dentro de lo que viene como el nombre de la banda esta kineye nami siatiu, y con la, parece que es una colaboración con un cantante que se llama kiyonosuke yoshitate, aunque como que parece mujer, no sé realmente que sea, no es por faltarle al respeto, pero bueno, si alguien conoce de ellos, pues ahí nos escribe que si es quien canta es mujer o hombre, yo lo veo más como mujer la verdad, parece, pero bueno ahí nos explican si alguien sabe y también si la banda si se llama así o el grupo y bueno vamos a verlo porque se ve muy interesante y ya ustedes nos dirán señores, a ver ustedes qué opinan como se llama la canción adan? es así sabes? la canción es así, no... se supone que está escrito en japonés antiguo y se llamaba cherry blossom, aquí lo tengo algo como árboles de cerezo, algo así? si árbol miles de flores de cerezo, algo así señores, entonces si alguien sabe la información correcta, pues ahí díganos porque tratamos de buscar un poquito pero realmente no encontramos algo que fuera específico, específico así totalmente, entonces les repito si saben háganos ese favor, hay que escribirnos de lo que es y lo vamos a agradecer muchísimo, vamos a escucharlos y ahorita comentamos señores allá si neva bastante también verdad? en japón, bueno no sé si en todo el país pero va a ser maravilloso, no estar en japón y estar ahí en entre la nieve máscaras de gato los modales allá son enormes, es parte de la cultura y el respeto no? y también la escritura es algo muy importante para los japoneses, así es así es buscaste buscaste creo como se llamaba ese instrumento no? de la dama? el instrumento de que es de tres cuerdas, ese se llama shamisen o samisen, samisen, el tambor que tocó se llama dagaki, exacto el dagaki, y la flauta no se me parece muy bien porque tocan dos tipos de flauta, una se llama fue y el otro se llama shakwachi, shakwachi mira ahí va a tocar otro, me parece que el gran es el fue, exacto, igual nosotros lo pronunciamos como lo leemos no? 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 excelente señores muy tradicional, todo, los instrumentos, la música, su vestimenta la voz es como que muy reconocible de los japoneses como la interpretan él trae como una herramienta para tocar su... me imagino que a la hora de tocar la cuerda junto con el... ha de estar hueco el instrumento, le da ese sonido, es característico ese como se llama? no encontraste como se llama? ese se llama sou, es un instrumento de 17 cuerdas, suena fabuloso también sus flautas hechas de bambú, así es como si fuera una cuota de agua, así es y ya cambiaron ahí el... todo fabuloso señor como no presumir sus paisajes con las montañas y la nieve excelente señores, muy buen vídeo, este como dices, representativo desde como se visten, sus instrumentos, sus paisajes, los paisajes nevados también que son muy característicos de japón y aparte tienen una como una nobleza, es tan limpio todo porque pues se muestra ahí como el respeto hasta a lo visual si, no hay cosas así como grotescas o cosas, cosas que te hagan como distraerte de lo que es la música y sus tradiciones, es muy noble, muy noble la música tradicional de japón y si, pues las vestimentas son fabulosas, digo, están hechas a la medida de esas personas se supone que la canción está escrita en japonés antiguo, si en japón me parece que hay tres tipos de lenguas, es que una cosa es por ejemplo como uno lo pronuncia y así lo escribes, así es, hay otra manera en que se escribe realmente y la que es el japonés antiguo, si, es una es un país muy muy culto, que también tienden a apreciar bastante la naturaleza, apreciar pues a sus adultos, apreciar la música, cuantas veces no vemos que ediciones especiales de discos de grupos van para japón, por qué? porque es un país que aprecia mucho eso, que el arte, entonces sobre todo la vida, aprecian la vida de una manera, podría decirse de otro mundo, porque si el respeto allá es parte de la cultura, parte de la vida, de todo, se dice que si se te olvida tu paraguas en la parada del camión, puedes regresar al otro día y ahí lo encuentras, entonces es maravilloso que no llegue cualquier gandai y digan paraguas, ojalá y así fueran pues en todo el mundo, se respetara todo, sería maravilloso, pero bueno, ellos tienen esa pues esa costumbre y ojalá y nunca se les acabe, digo aunado a eso también son un tanto cerrados, culturalmente si, como que no permiten que alguien más llegue y tome eso, es muy difícil que un extranjero llegue al país y pues que llegue así nada más porque si, como que tienen que cumplirse ciertos requisitos así es, para que un extranjero lo dejen entrar en su cultura, sea aceptado, así tal cual, sea aceptado por la sociedad y si, pues uno si llega ahí, ahí si tienes que seguir las reglas porque ahí si todos la siguen casi al pie de la letra, no sé si al 100% pero como decimos, ahí para que te acepte la sociedad, si debes de ser uno más de ellos, escuchaba yo una anécdota en un programa de internet, de internet de un chavo que fue a trabajar a japón, si, y él dice que pues él llegaba bien a su hora y llegaba a su hora de salida y si, pues él se iba y que todos los japoneses que trabajaban, laboraban allí también, se le quedaban viendo, así como que este compa ya se va, y él no entendía, ya acabé mi horario de trabajo, ya me voy, pero ya después comentó que lo que pasa es que la gente allá está muy agradecida con la gente que le da trabajo, entonces ellos lo ven como una manera de compensación al jefe, quedarse un poco más de tiempo, como una manera de agradecimiento y por eso a él lo veían mal, o sea a pesar de que él hacía muy bien su trabajo, él cumplía y lo hacía muy bien, llegaba a su hora de salida y él se iba y los japoneses lo veían mal porque como que no entraba en el sistema, entonces es lo que dices, que hay que, por eso es muy difícil que culturalmente uno entre allá, porque trae otras ideas. No, y es que acá en occidente suele pasar que ya estás viendo el reloj, te vas, no quiero ir, entonces pues igual allá les inculcan el amor por el trabajo y como dices, el agradecimiento, pero también va de la mano de que les pagan bien, o sea si te pagan bien, tú dices pues trabajo con todo el gusto del mundo señores, pero bueno por ejemplo aquí en méxico el salario está en aproximadamente 90 pesos el día y el día laboral son ocho horas y eso pues si bien te va, si no te ponen estas 12 horas, si, si no te ponen ahí traves de que tienes que quedarte más tiempo porque esto, porque el otro y digo, eso también va de la mano en que tanto quieras tú progresar como persona, digo si quieres ganar eso pues ya es asunto muy personal, pero pues para eso estudias, para eso te preparas y allá la cultura también es eso, no? así es, o sea la cultura del estudio, la preparación, el respeto es enorme, allá hasta los niños que limpian sus propios salones, ahí hay documentales en youtube donde a los maestros también se les respeta como no tienen ni idea, a los ancianos, de hecho a los niños desde pequeños van solos a la escuela con la idea de que sean independientes y con la misma idea de que la sociedad sabe que un niño puede andar libre en la ciudad sin ningún problema, no? pues eso es maravilloso, ya lo quisiéramos aquí, muchos aquí en méxico de nuestros compatriotas que nos ven saben que ahorita dejar un niño en la calle es peligrosísimo y es triste, porque es como platicamos, que niño no sería feliz jugando con todos los demás niños en la calle sin ningún problema de violencia, robar chicos y demás personajes de esos monstruosos que existen ahí en la calle, pero bueno esperemos que mejore esto y qué bueno que hay cosas así de padres en japón, como su música y hay que regresamos a la música porque nos vamos como que otro lado, nos desviamos un poco, entonces a mí me gusta mucho también porque los instrumentos son muy similares a los de todo el mundo, pero cada quien agarra su forma, su forma, sus nombres, pero bueno si escuchamos las flautas, pues suenan similar a las flautas de aquí de méxico, a las flautas de rusia, de china, de perú, de uruguay, entonces es algo que en cada país está bien arraigado, pero cada uno con su nombre, cada instrumento con su forma y su nombre, pero al final los sonidos son un tanto similares, no iguales, porque si no tampoco tendría chiste, tampoco tendría chiste que esa música se hiciera, si sonara todo igual en todo el mundo, sería uno chino, sería muy aburrido escuchar por cada región o por cada país la misma música, que no va implícita ya las experiencias que vive cada quien en su país y cómo se ve uno influenciado por el clima, por la situación del país, así es, si está bastante interesante, por ejemplo ese instrumento de 17 cuerdas me recordó, hay una escena de una película que se llama el héroe, donde sale un viejo que toca, no es de 17 cuerdas, es como de la mitad como de siete cuerdas, pero la manera en que lo van tocando es muy similar, como con sus uñas largas y tiene ese sonido que te digo que como parece como gotas de agua, así es, como que parece que caen gotas de agua y me gusta un buen como suena ese instrumento, las flautas pues son hechas de bambú y suenan bastante bien y al parecer no se ve muy sencillo lo que están haciendo, pero tiene ahí su toque para porque para que suene a japón, suena a japón, o sea no hay duda y les comento como la voz es inconfundible, ese tipo de voces son bastante, luego luego la escuchas y sabes que, a lo mejor no la atinas que es de japón, pero sabes que es de un país de oriente, entonces dices, esta bastante bien, bastante padre, igual como en, les digo en todos los países, siempre hay por ejemplo aquí el ranchero o con los falsetes, igual ahí en españa que hace mucho falsete y todo eso, es inconfundible, lo escuchas y dices, eso yo ya lo he escuchado en algún lado, si, entonces es muy padre todo eso, todo el instrumento, como llevan todo a cabo, el vídeo, como lo van este, desarrollando con paisajes, como demuestran en el mismo vídeo el respeto, la bondad y todo ese tipo de cosas, y bueno que más o menos que le entendiste a la letra, así de primeras, la letra habla de su nación, de su nación y de como, como ha crecido su gente en su misma nación, que como muchos sabemos, pues ha sido golpeada, bombardeada, va a ser más... entonces y habla del cerezo, que es muy característico también de japón, el cerezo, lo podemos ver en caricaturas, en películas, lo vemos aquí, es un árbol que hasta cuando hacen caricaturas lo dibujan hermoso, porque de todos los árboles es el que se ve ahí más reluciente, grandote y pues no puede faltar nunca en una película o una caricatura de japón, la verdad, siempre sale un cerezo, entonces es como que tomar lo que característico de japón, así es, es como entiendo más o menos la letra yo, pero tú que le encontraste? igual veo que habla mucho así como de la nación, como les comentaba, como de un amor por la vida, por su pueblo, por su gente, por como a pesar de las circunstancias, que han sido en muchos momentos terribles, ellos han podido salir adelante, una canción como con fuerza, como de esperanza y lo reflejan mucho cuando menciona lo de los árboles, lo de los miles de cerezos o cosas de esas, de como ellos renacen como eso, crecen como un árbol fuerte, bondadoso, admirable y que nunca se deja, siempre está ahí, es lo que entiendo así de primeras, ya si uno se pone a profundizar se puede encontrar muchísimas cosas más. Si, de eso nos llevaría, bueno si profundiza uno, pues nos lleva a más música tradicional, pues a un análisis más enorme, entonces me quedo con eso, porque como les mencionamos, pues es la primera vez que escuchamos cosas de ese tipo, con atención, porque uno lo puede escuchar así como en, pues en vídeos que uno ve, en películas, normalmente por ejemplo las caricaturas retoman cosas, no al 100%, pero si cosas de lo que escuchamos en la canción, así es, pero si ya cuando se mete una profundidad, pues se encuentra infinidad de cosas. Y es que a veces lo hemos escuchado, por eso se nos hace familiar, porque le repito, pues lo escuchamos en las caricaturas, en las películas, pero siempre la música pasa a segundo plano y en esta ocasión pues uno se pone a escucharla y escuchas con claridad todo, vas leyendo la letra, con los instrumentos que tocan, entonces ya cambia todo, absolutamente todo señores. Y bueno, que otra cosa quieres agregar adan? Nada más bastante buena banda, así es. Dense una vuelta por el canal de clare hisain, que es donde nosotros tomamos el vídeo, pero también está el canal de... no sé si es la... bueno es integrante del grupo, que se llama kineye, es donde está el vídeo original, nada más que ese no tenía traducción. Si, no tiene traducciones, entonces por eso decidimos el de clare hisain, que si nos ve, esperamos que no haya ningún problema de que tomemos el vídeo, entonces por eso le damos créditos, de que hizo la traducción, muchas gracias, porque si es necesario para conocer de que hablan las canciones y así darle más sabor, como lo sabemos hacer acá en américa, entonces vámonos adan, muchas gracias señores, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, suscríbanse por favor, nos ayuda muchísimo que se suscriban para que sigamos creciendo como canal y bueno, muchas gracias adan, gracias, vámonos señores, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, ya la vemos.